y por tu amor estoy vivo Bueno y continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana y antes de esta entrevista especial que tengo para todos ustedes quiero mencionarles que las chicas en Agora encuentran todo lo que están buscando adivinen por qué, porque encuentran zapatos, excelentes colecciones, ropa, el regalo perfecto para este año los pueden encontrar ustedes en este catálogo y adicional a esto también ustedes pueden encontrar una gran puente de ingreso porque ustedes también pueden afiliarse entonces a Agora y ser dueñas de su propio negocio así que ya lo saben, para más información de cómo formar parte de esta gran empresa lo pueden hacer a través de los teléfonos que aparecen en su pantalla o pueden visitarlos también en su tienda en la sexta avenida 2-07 de la zona 9 y ahí con muchísimo gusto los van a estar atendiendo y ya vieron que yo también formo parte de Agora y ahí estoy yo en el catálogo así que muchísimas gracias entonces a nuestros amigos de Agora por también desearnos excelente navidad para esta temporada y bueno, ahora sí, yo estoy acompañada de unos chicos muy 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 talentosos me encuentro con los integrantes de Kumba y Café, chicos, bienvenidos, buenos días ya casi un año, un poquito más de un año de haber formado esta agrupación y hoy precisamente nos vienen a platicar un poquito acerca de su nuevo video primero platiquen un poquito de ustedes pues bueno, nosotros somos una agrupación que tocamos ska, tocamos reggae, tocamos cumbia rock somos originarios de Zumpango, o sea que ahí se formó la idea del grupo Kumba y Café como tal pero nosotros en realidad somos de toda Guatemala hay unos que somos de bien lejos, otros de acá de la capital y precisamente es de esa manera como ustedes logran darle ese toque especial al grupo porque son de distintas regiones de nuestro país por supuesto el colorido de Zumpango y que vienen entonces a presentarnos este nuevo video que se llama ¿Qué dice el corazón? ¿Qué dice el corazón de ustedes? Pues dice muchas cosas, pero en general es la alegría de poder hacer las cosas lo mejor posible un trabajo bastante bueno de parte de Juanca, de veras muy agradecidos también para toda la gente es muy especial esto que se hace, esta música nueva que se está generando creo que Guatemala necesita eso también un poquito, nuevas propuestas, nueva música porque ya se está quedando también un poquito en eso y aquí viene Kumba y Café con todo y aquí tenemos a Juan Carlos, un amigo desde hace muchísisísimos años que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y nos va a platicar un poquito acerca de la producción precisamente de este video bueno, Kumba y Café es regocijo, juventud y fiesta son de Zumpango, el amigo es barriletero, tenemos muchas amistades barrileteras dijimos el video tiene que tener barrilete ¿Cuándo grabaron este video Juan Carlos? Lo grabamos hace cuatro semanas, hace mucho, un mes, un mes atrás ¿Cómo hicieron para encontrar todavía? Entonces, bueno, todavía estaban presentes ahí los barriletes de Zumpango característicos de la temporada y de la época, ¿verdad? Sí, es pura influencia, lo que pasa es que aquel es el trombonista Es puro cuello dicen Es puro cuello, ¿no? Aquel forma parte del grupo Cotoros Audaces que son barrileteros y con ellos nos organizamos con otros grupos para poder hacer el montaje de los barriletes ¿Viste que le tiramos un acerrín teñido en la parte de abajo para que la vista aérea se pudiera formar perfectamente el hexágono del barrilete? Fue una fiesta muy orgánica, muy bonita, una celebración Mucha fina, ¿no? Sí Me encanta ¿Se la pasaron bien ustedes en la producción de este video? Sí, súper, súper, súper La verdad fue una experiencia muy buena Créeme que el tener a todos los barriletes a tu alrededor del escenario fue algo enigmático porque nunca vas a lograr tener tantos barriletes, tantos amigos juntos para poder crear todo Tanto cariño Sí, tanto cariño de todos para lograr tener esa grabación, ¿verdad? Perfecto Todo lo de rodaje Chicos, felicidades entonces por este primer año que ustedes recién están cumpliendo con su música Esperamos nosotros tener la oportunidad de abrirles nuevamente las puertas de nuestra casa con nuevas producciones y por supuesto también que tú formes parte de ellas donde realmente al final tú eres el encargado de darle color y darle vida a la música, a la composición, al arte de ellos, ¿verdad? Sí, es un complemento, ellos tienen el feeling, ese grupo muy rico y yo solo lo disfruté en imágenes La visión Bueno, chicos, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En las redes sociales? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Cumba de Café, al igual que en Instagram También estamos en YouTube y próximamente también vamos a estar en otras redes sociales Por el momento creo que se lo hay Perfecto Chicos, felicidades, muchísimas gracias, siempre bienvenidos aquí en Viva la Mañana Tenemos que continuar con más y estos tamalitos ya huelen muy muy ricos, así que nos trasladamos entonces para la cocina Así es mi querida Loreín, tienes toda la razón, así que esos tamales huelen muy ricos Yo pues todavía sigo haciendo un poco de masa, pero ya hemos terminado algunos y por eso vamos a ponerle el paso a paso, ¿verdad chef? Para que vayan ahí Sí, porque ahorita lo vamos a armar Vamos a armar uno, pero para no perder el tiempo vamos a ponerle la pantalla del paso a paso De todas formas en redes sociales igual pues lo vamos a poner para que usted aproveche y todavía tiene estos días para compartir con su familia y disfrutar de unos tamales deliciosos Ahí lo tenemos entonces, ahí lo tenemos entonces y chef usted pues para mientras explíquenos cómo está mientras pues la gente pues va leyendo ahí el paso a paso Bueno, entonces ahorita ya tenemos nuestra masa, ya puse la masa sobre las hojas, hojas que ya están limpias y cocidas, se han hervido Y le ponemos su tamales y le ponemos su tamales y le ponemos su tamal especial, este lleva alcaparra, ciruela, aceituna, pasitas y su delicioso chile pimiento Asado Sí, de verdad que ese sí es justo, justo el tamal tradicional Es una belleza Entonces ahora ya armamos el tamalito de esta forma con nuestra hoja de plátano que es muy tradicional también y hacemos el amarro A ver, importante siempre el amarro ¿verdad? Porque después los ponemos a hervir y imagínese que hay esa ilusión que se vaya toda la masa Y ahí ya va metido como en un regalito en la hoja de plátano Y eso es un regalito Es un regalito Un tamal regalo para todo Guatemala Como decían algunos de mis alumnos cuando yo les enseño a hacer tamales me dicen chef Hacer un tamal es como hacer una obra de arte Y vaya, si no, imagínese todo el tiempo Bueno Y entonces lo tenemos aquí y ya lo colocamos sobre nuestra olla que ya tiene que tener un doble fondo de hojitas Para que vaya emocionando Y para que empiece a hervir Bueno, vamos entonces a... bueno ya quitamos entonces el paso a paso, el procedimiento Y bueno, vamos con más Ese segmento fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Bueno, 9.58 de la mañana Y sí, qué rico Anabeli Que siempre pues nos acompaña todos los días aquí en BLM Revista Siempre dándonos buenos consejos Disfrutando con amigos, con compañeros Y esta vez tamales Bueno, ya que estamos disfrutando con amigos y con compañeros Yo tengo un saludo muy especial que mandaron a esta hora de la mañana Es un saludo de cumpleaños Ya que ando por acá Sí, mi querido cuñado Que es prácticamente mi hermano El esposo de mi hermana Eduardo Arroyave Ochoa Que está de cumpleaños Sequito lindo, como que de cariño le decimos Te mando un beso enorme Te queremos muchísimo toda la familia Sabes que te tenemos en nuestro corazón Nos sentimos muy pero muy orgullosos de ti De la persona que sos, de lo luchador Del ejemplo que nos das día con día Así que estamos felices de tenerte un año más con nosotros Toda la familia Ya te vamos a ir a dar el apapacho Así que Sequito, te mando un beso enorme Y muy feliz cumpleaños ¡Bravo! ¡Tamales para él! ¿Vos qué estás haciendo? Ahí le voy a llevar los tamales Ahí yo llevo los tamales Solo se va a llenar de olor, por favor ¿Hiciste eso? Sí Ahora ya tenemos Aguantá Aguantá que lo hizo, Lorraine Aguantá Pues él al menos estuvo ahí Chef, mira, están dudando De mis habilidades ¿Y por qué seguís haciendo la masa? ¿Y después se va a coser? ¡Amasando! ¡Ya tenemos una impresión con el amor! ¡Esta necesita mucha! Pero sabes que te puedes comer la hoja ¡Eso es verde! ¡Cuál es la verdad! ¡Qué más daño! ¡Nos vamos! ¡Gracias por vernos! ¡Mañamos! ¡Jueve! Que llega Navidad Que llega Navidad Guatevisión Lo mejor que ves